Hola a todos. Primero que nada, quiero pedir disculpas por no subir vídeos diariamente como lo hacía antes, ando bastante ocupado con la escuela, y otras cosas personales, pero podría asegurar que dentro de dos semanas podré estar más activo que antes y quizás subir más vídeos, pero por el momento solo eso. Aún así, estamos por llegar a 5.000 suscriptores y eso me pone muy feliz, ya tan solo nos quedará la mitad para llegar a 10.000 suscriptores. Gracias a todos. Ahora sí, vamos con el vídeo. Hola chicos, quería darles una actualización sobre un proyecto mío. Durante el último mes o algo así he estado dejando pistas sobre un nuevo juego. Y es verdad que he estado trabajando en uno, llamenlo FNAF 6 si quieren. Pero después de forzarme a seguir trabajando en él día tras día, me di cuenta de algo, simplemente no quiero trabajar en esto. Con el lanzamiento de cada juego, creo que las expectativas suben más y más para el siguiente, y con razones. Cada juego debe ser mejor que el anterior. Pero esa presión comienza a aumentar, y me temo que he estado descuidando otras cosas en mi vida por el bien de tratar de mantener esas expectativas. Así que, después de pensar mucho esto, he decidido que voy a dejar de trabajar en él. No voy a revelar nada más sobre lo que era el juego, y le he pedido a otras personas involucradas que tampoco divulguen nada. Simplemente no se hablará. ¿Significa esto que voy a dejar de trabajar en los juegos por completo? No, eso no es lo que significa en absoluto. Esto solo significa que quiero volver a lo que hizo la creación de juegos agradable en primer lugar. Tampoco significa que esté abandonando FNAF. De hecho, el primer juego que me gustaría hacer sería algo para ustedes. ¿Recuerdan Foxy Fighters de la actualización 2? Me encantaba trabajar en ese juego. Fue muy divertido, y tomó mucha presión de mí sabiendo que era solo para los aficionados de los juegos. Ese es el tipo de proyecto en el que me gustaría volver a trabajar. Tal vez voy a probar hacer un juego de magnate de pizzería, quien sabe. El punto es que sería algo para la diversión, y algo para los fans. Hay algunas cosas grandes en otra parte. La película está en manos increíbles con Blumhouse. También estoy trabajando para obtener un título de VR en algún momento, porque eso sería genial. Y por supuesto no puedo dejar a todo el mundo colgando con el cliffhanger al final del segundo libro. Pero en lo que respecta a los juegos, creo que es aquí donde doy paso atrás. En realidad tengo un montón con lo que ponerme al día para hacerme entender a mí mismo en cuanto a Fangames se trata. Todavía necesito jugar ZNAD 3, Hawk, Podboles, Onaz, y algunos otros también. Estoy muy atrasado. Espero que puedan respetar y entender mi decisión. Quiero pasar más tiempo con mi familia, y volver a lo que me hizo disfrutar de hacer juegos en primer lugar. Les daré más actualizaciones a medida que pasen las cosas. Como siempre, agradezco su apoyo. Gracias. Gracias. Gracias.